Aunque para Nica todos se tornan juegos, su habilidad y excelente entrenamiento, la llevan a realizar un trabajo impecable en la búsqueda de superfacientes en Cúcuta. Así lo confirma un importante hallazgo de las últimas horas, cuando en una empresa de mensajería logró ubicar cloridato de cocaína, que se disponía a ser enviado a otra ciudad. El olfato de nuestros caninos facilita mucho más nuestra labor policial, toda vez que a nuestros caninos dar una señal de alerta sobre paquetes, cajas, encomiendas, procedemos a la verificación manual y posteriormente los hallazgos de las sustancias prohibidas que pretenden salir de la ciudad de Cúcuta. En su uso de buena fe reciben los paquetes, los almacenan a bodegas para posteriormente Policía Nacional realizar las labores de control. Este binomio Policía y Canino ya han logrado más hallazgos en diversos escenarios de Cúcuta, como parques, centros de abastos y empresas de transporte, logrando dar aún más control al tráfico de estas sustancias. Aunque para ellas signifique un juego que trae una gran recompensa en forma circular, que luego es difícil de soltar. Dentro del proceso de entrenamiento para la certificación de caninos en búsqueda de sustancias, nuestros caninos de la Policía Nacional, el elemento motivador es la pelota, el juego, que como tal es el motivo de premiación ante el hallazgo de una sustancia. El proceso de entrenamiento dura aproximadamente entre seis meses a un año, los cuales se realizan en la Escuela de Guías y Adiestramiento Canino en el municipio de Facatativá, Cundinamarca. Con seis años de vida y muchos por delante para seguir prestando su gran servicio, esta pastor belga continúa su entrenamiento y grandes misiones que permita seguir entregando resultados en la lucha contra las drogas desde la Policía Metropolitana de Cúcuta.